Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas de mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui, lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé y un día sé cansar De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír voy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Ay, morena Suena, matire Ansioso porque el sol se me aparezca Sin ni un segundo yo he dejado de pensarte Soñando que despierto tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y adónde estés no puedas conciliar el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haberte hecho sangrar tus sentimientos Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos negros Si pudiera escucharte La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudieras que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando que estoy llorando Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos negros Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí que me muero Gracias por ver el video